Takasaki da apoyo a la vida diaria para extranjeros. Conoce las áreas y las asociaciones de barrio de la ciudad de Takasaki. La ciudad de Takasaki está formada por siete áreas, Kyu Takasaki-shi, la antigua ciudad de Takasaki, Kurabuchi, Misato, Gunma, Shinmachi, Haruna y Yoshii. Los trámites relacionados con los impuestos y la dirección de residencia pueden realizarse en la municipalidad que está situada en el área de Kyu Takasaki-shi, pero también en las sucursales de la municipalidad situadas en las otras áreas. Cada área cuenta con comunidades llamadas Chonaikai, asociación de barrio, donde los residentes juegan un papel principal. Las asociaciones de barrio, con el dinero que reúnen entre todos los residentes en el barrio, organizan actividades para convertir el barrio en un lugar mejor para vivir. Las asociaciones de barrio organizan actividades como la fiesta del barrio, limpieza, entrenamientos para la prevención de desastres y administran las Gummy Station, lugar de recolección de basura. Ser miembro de la asociación del barrio permite tener buena relación con los vecinos y también obtener información detallada del barrio. Además, en caso de desastre, permite ayudarse unos a otros. En caso de dudas, favor de contactar.